Buen día, la verdad que me ha sentido bien. El primer día que llegué me han tratado muy bien el grupo, la verdad que me encontré con un grupo muy bueno, creo que eso ayuda a todo lo nuevo a entrar rápido en lo que es el funcionamiento del equipo. Al entrenador ya lo conocía de dos pasos por huracán, pero bueno, uno siempre se perfecciona. Me encontré con un entrenador más maduro, con mucha experiencia. Bueno, por suerte se arrancó la temporada de la mejor manera. Bien, bien, ya habíamos ido en la semana. Por supuesto que es algo, bueno, para nosotros como argentinos, la verdad que significa mucho por el Mundial del 86, pero la verdad que es imponente. No había tenido la suerte de estar en el estadio y bueno, y ahora con gente más todavía, la verdad que la afición muy linda, la de la América, muchísima gente apoyando en todo momento y creo que por eso se logró este triunfo tan importante. Sí, sí, creo que se arrancó como queríamos a nivel de resultados, pero por supuesto que a nivel de juego hay cosas que mejorar. Ya hablamos bastante, bueno, después del partido del otro día, que el primer tiempo quizá no le gustó a ninguno, pero me parece que cambiamos la cara el segundo tiempo y por eso se consiguió dar vuelta el resultado. Pero me parece también que estas cosas, corregirlas cuando se gana, es mucho más fácil y bueno. Aparte no se ganó a cualquier rival, sino que se le ganó al León de visitante, que es el último bicampeón y bueno. Y a Tijuana que creo que me parece también que tiene un muy buen funcionamiento y creo que jugó de contra, como creo que le gusta a ellos y por eso también nos lastimó el primer tiempo. Pero bueno, creo que el segundo tiempo cambiamos la cara y pudimos dar vuelta el resultado. Depende también de mucho del rival. Nosotros pensamos de la misma manera que piensa el entrenador, de a veces es más fácil cuando te ponen dos delanteros ahí firme en el área, es más fácil marcarlo con tres y de a veces cuando juega uno solo, quizás con cuatro. Creo que estamos de acuerdo en eso con el entrenador. Yo personalmente vengo jugando en Argentina los últimos años con líneas cuatro, pero bueno, ya con Antonio anteriormente he jugado con líneas tres. Me siento cómodo con los dos, la verdad que me encontré igual. Con compañeros al lado que lo entendí el primer día que llegué y bueno, creo que eso también ayuda a lo que es mi funcionamiento y el del equipo también. Sí, una de las cosas es quizás jugar los 90 minutos, como se jugaron los últimos 45. Me parece que encontrar más ese nivel a lo largo del partido. No te diría, regalamos el primer tiempo, pero quizás no se logró el juego que pretendíamos. Sabíamos que Juana iba a salir de contra y bueno, nos lastimó de esa manera. Vamos a ir, vamos a tratar de intentar con el correr de los partidos, lograr ese rendimiento que se logró en el segundo tiempo, de jugar en el campo rival a lo largo de los 90 minutos. Me parece que de esa manera van a ser muchos los partidos que lo vamos a ganar. No, importante, importante. La verdad que, bueno, es el último campeón de España. Tiene jugadores con mucha trascendencia mundial. Bueno, un entrenador que ya conozco, de haberlo enfrentado. Tiene un juego muy lindo, muy vistoso. Creo que me parece que la liga española es bastante parecida a la mexicana. Todo el equipo intenta fuerte. Pero bueno, es algo muy importante para nosotros y vamos a tratar de tomarlo con la seriedad que se merece. A ver, ya lo venía viendo de hace un tiempo. Di los goles que hizo, bueno, en los últimos partidos de la Lililla del torneo pasado. La verdad que es alguien que hace cosas llamativas, que a uno de afuera, la verdad, que le llama la atención. Bueno, lo único que podría decir es que a mí me gustaría que se quede. Pero después, obvio que hay que buscar también las conveniencias para él y para el club. Creo que eso es importante. Es un jugador que, bueno, que lo demuestra partido a partido. La historia cuando entró, la verdad que fue muy desequilibrante. Convirtió, generó peligro todo el tiempo. Bueno, desde el día que volvió de la selección, que me tocó marcarlo. La verdad que es muy complicado porque tiene buen juego aéreo. Juega bien con los pies también. Pero bueno, ya más de eso no te cuento después.